Se filtran alta resolución el Galaxy Z Fold 4 y Flip 4 y el Notting Phone tiene, está reportando problemas, así que vamos allá. Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de dos noticias de tecnología y vaya que ha dado mucho de qué hablar, así que vamos con la primera noticia, que se filtran en alta resolución el Galaxy Z Fold 4 y Flip 4, que ahora sí podemos conocer todo color a esta serie plegable. Estamos a pocos días que inicie el Samsung Unpack 2022, mismo que viene para este mes de agosto. Las filtraciones son cada vez más fuertes y ahora tenemos todos los detalles de lo que son los Galaxy Z Fold 4 y Flip 4. La filtración viene por parte de Evan Blass, compartida mediante 91Mobiles, espero haberlo dicho bien. Hablamos de las fotos o renders de mayor calidad y más variados que habíamos tenido hasta ahora. Ciertamente tampoco es algo muy espectacular, pero agradecemos esta vista antes de su lanzamiento oficial. A juzgar por el contenido, veríamos al Galaxy Z Fold 4 en tres colores, negro, dorado y algo como azul oscuro. Mientras tanto, el Galaxy Z Flip 4 llegaría en cuatro colores, negro, rosa, dorado, azul, claro y el recién anunciado Bora Purple. Recordemos que la compañía recientemente comentó que estarán anunciando esta serie a lo grande con eventos presenciales en Londres y Nueva York de la mano de BTS como patrocinadores de los smartphones. Cabe mencionar que habrá un video musical especial por parte de BTS para promocionar estos smartphones de Samsung que se transmitirán en muchos lugares icónicos alrededor del mundo. Pero, ¿habrá alguna otra sorpresa por parte de Samsung para este año? Todavía no, así que tocará esperar al Samsung Onpack que se va a presentar el 10 de agosto. Así que cuando presente el Samsung Onpack os lo avisaré y bueno, espero que no traerles más información cuando se lancen estos esperados smartphones. Pero bueno, pasemos a la siguiente noticia. Varios usuarios se quejan del Notting Phone en su calidad de construcción. Parece ser que las expectativas no se convirtieron en realidad. Luego de mucho tiempo de espera, hace poco finalmente se hizo oficial el Notting Phone 1. Lamentablemente, muchos usuarios han comenzado a reportar que hay fallas en el equipo haciendo que se sientan estafados. El Notting Phone ha estado teniendo muchos problemas en su pantalla y diseño, principalmente según reportan muchos usuarios mediante Twitter. El problema del diseño lo vemos en su parte trasera donde una pieza cerca del flash LED no embona correctamente, dejando un espacio innecesario entremedio. Asimismo, otros mencionan que la pantalla se torna medio verde, siendo este un problema mayor. En el tweet que nos muestra cómo está el Notting Phone 1 con el flash LED, ahí nos lo muestra que el flash no embona. Por otro lado, un usuario que tuvo problemas con su Notting Phone 1, trató de resolver problemas por página oficial destinada para ello, pero no lo logró ya que está todo el tiempo marcaba error. Más tarde consiguió contactarlo manualmente a los que respondieron, gracias por comunicarse con nosotros a través de DM y compartir la identificación del pedido solicitada. Ciertamente entenderemos su preocupación aquí, tenga la seguridad de que el equipo está trabajando activamente para resolver su problema. Nos pondremos en contacto con usted para abordar esto más a fondo. Finalmente, otro usuario recibió su Notting Phone 1 con ciertos daños. Luego de pedir un reemplazo, curiosamente le llegó otro dañado con rayones en un lateral y en la parte trasera. Nos podemos dar cuenta que Notting, la compañía inglesa con fábricas en India, tiene serios problemas en su fabricación, por lo que deberá mejorar su calidad general o todo será un desastre irremediable. ¿Crees que Nottingham logrará mejorar su producto si hacen una mejor calidad de construcción? Sí, porque lo importante es que tenga una mejor calidad de construcción y parece que este no ha sido el caso y podemos ver como ha engañado al servicio técnico y demás. Así que bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado este video, dale like y por favor no olvides suscribirte al canal. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!